Y el domingo tiene que ser una fiesta cívica, señoras y señores. Hemos hecho ya un recorrido de todas las cosas que podemos encontrar aquí en Majadas 11. Y yo le invito a que conozco un poco más acerca de esta fabulosa tienda Fabios y también un lugar muy especial de Nicoli. En este recorrido por Majadas 11 nos encontramos con una gran variedad de opciones para todos los gustos. Y por supuesto, Nicoli nos demuestra por qué es una de las marcas favoritas para todas las chicas. Veamos. Rafael del CID es la persona encargada que nos va a platicar un poco acerca de las particularidades que hace tan versátil esta marca Nicoli. ¿Dónde nace también? ¿Qué tal, Loren? Buenos días. Buenos días. Pues para contarles, Nicoli es una marca que nace en Los Ángeles, en Hollywood, en el año 2004. Estamos presentes actualmente en 57 países. En los países de Sudamérica ha sido una marca muy exitosa, ha tenido un crecimiento muy drástico. Países como Colombia, como Venezuela, Panamá, Honduras han crecido muy fuerte. Y nosotros decidimos empezar con Nicoli aquí en Guatemala a partir del mes de enero de este año, aperturando nuestra primer tienda aquí en Majadas 11. Entonces los invitamos a que nos conozcan. Estamos en el primer nivel de Majadas 11 a la par de Tres Fratelli. Esta es nuestra segunda tienda aquí en Guatemala. ¿Qué ha hecho de Nicoli una marca tan exitosa a nivel internacional, a nivel mundial? Pues fíjese, Loren, que Nicoli lo que le ofrece a las mujeres hoy en día es una cartera, una bolsa diferente. O sea, pues estábamos acostumbrados a una bolsa tradicional, muy elegante, pero Nicoli, como ustedes pueden ver, tiene diseños muy coloridos, colores bastante atrevidos. Entonces esto es lo que ha gustado mucho. Esto con controles de calidad muy altos, ¿verdad? Esto es lo que la gente ha gustado y ha repetido, ¿verdad? Tenemos diferentes colecciones. Y principalmente que constantemente Nicoli está cambiando las colecciones. Nicoli tiene un grupo de diseñadores, de diseñadores de diferentes países, ¿verdad? En su mayoría coreanos, pero con influencias sudamericanas muy fuertes y se basa mucho en ciudades muy conmemorativas, Londres, París, New York. Entonces los diseños de Nicoli es algo de lo que hace diferente la marca. ¿Quiénes pueden adquirir estos productos? Estas lindas bolsas, carteras, billeteras. Vemos también que hay estuches de celulares. Sí, pues Nicoli tiene una variedad de productos, ¿verdad? De estuches de celulares, billeteras, carteras, maletas. Nuestros productos están dirigidos para, nosotros nos segmentamos, ¿verdad? Para todo tipo de personas. Mujeres desde 15 años pueden encontrar una bolsa, una cartera de tamaño pequeño. Todas las mujeres y hasta señoras de avanzada edad pueden encontrar productos muy bonitos, muy novedosos. Rafael, usted sabe que yo soy una amante de estas lindas bolsas. Ya tengo dos, así que seguramente les va a ir muy bien. Así como les ha ido excelente a nivel internacional, a nivel mundial. Nicoli decidió quedarse en Guatemala. Muchas gracias, Loren, por su preferencia, por nuestra marca. Y ahí están invitados, invitadas todas las mujeres para que nos conozcan. Y estamos, vamos para largo en Guatemala, aperturando actualmente dos tiendas en la ciudad capital y próximamente en el interior de la república. Gracias, Loren. Muchas gracias, Rafael. Continuamos con más en Viva la Mañana. Viva la Mañana. Viva la Mañana. Vamos a ver. Vamos a ver.